Bueno señores, vamos a hacer una rondita a La Cibueña, que es la más reciente película del director Alejandro Andújar. Es como director, realizador, su tercer largometraje, pero tiene una carrera, digamos que experimentada como guionista, ¿no? Ha escrito, por ejemplo, un par de las películas de la saga Lotto Man. Efectivamente. Tiene también crédito por haber hecho el guion de la película La Extraña. Y bueno, tiene experiencia, ¿no? Cristo Rey. Exactamente, Cristo Rey. Tiene experiencia en este campo cinematográfico. Pero también se conoce por ser uno de los organizadores de un festival de cine documental que lamentablemente en República Dominicana parece que no encontraron patrocinio. No pudieron seguir con la organización de RDOC, que fue un festival innovador en ese sentido. Fue un, oye, me eran, vamos a atacar, eran purés lo que uno veía de trabajos documentales ahí. Lo recuerdo perfectamente. Por lo menos entre 2013 o 2014 o 2015 hubo realmente ediciones muy, muy interesantes. Pues bueno, en este tercer largometraje él echa mano nuevamente de una suerte de la fórmula del thriller, ¿no? Él te va sirviendo elementos que te dan intriga, que te prometen, ¿no? Hablar, ¿no? Es el lenguaje del thriller. Y aquí, en esta ocasión, va con una chica de origen cubano que se llama Leila. Y ella tiene la pérdida de su madre. Al tener una estrecheza económica importante, perder a su madre, pues ella decide aceptar la oferta de ser vientre de alquiler de una extraña pareja adinerada. La mujer de este matrimonio, interpretada por Sara Jorge León, es médico. Y su esposo, que es Héctor Aníbal, un hombre muy enamorado de su mujer, y digamos que está muy entregado a lo que ella diga, a lo que ella quiera. Y es una obsesión, pero una obsesión seria con tener una hija urgentemente. Las cosas se complican, hay otro personaje muy importante en la trama, que es el de, está la jovencita de Andrea, Ani, no recuerdo su nombre. Ani Ferreira. Ani Ferreira. Y ella es el personaje de Grace. Entonces, ahí Grace tiene un papel importante porque es la asistente de la casa y vamos conociendo diferentes colores y acciones que están muy relacionadas con el desenlace de este filme. Yo, de entrada, digo que el problema de esta película, yo creo que ha sido algo sistemático en la obra de Alejandro Andújar, Fuera del Blanco, que me parece su mejor película, su más sólida película. Y, por el contrario, su final la encumbra muchísimo. Pues, en El Hombre que Cuida, y también en esta, presenta esos elementos de thriller, te da suspenso, te da de repente, te ofrece expectativas. En este caso, muy bien lo decíamos antes de comenzar la grabación, la efectiva performance de la actriz cubana que hace de Leila, la protagonista, es la que sostiene el filme y la verdad lo hace muy bien. Andrea, doyme a Dios. Ay, oye, qué apellido más complicado. Andrea, doyme a Dios. No lo tengo escrito. Entonces, señores, eso es para mí el punto más luminoso, es verdad, la actuación de Andrea, doyme a Dios. Pero la película, que de repente te recuerda un poco a ese cine medio terror corporal, por lo menos esa atmósfera de terror, aunque no lo concreta, pero esa atmósfera de terror corporal del cine David Cronenberg, pues, te va prometiendo algo. Y no sigue eso. De repente se va en un drama y un drama y me parece que hay una actitud rayana en el drama que resulta totalmente fallida. Soluciones que la verdad no funcionan, recursos que no se deben revelar y que tú dices, ven acá, ¿por qué tú no aprovechas mejor la poética? Lo poético de ciertas, la solución poética es mejor. ¿En qué sentido? Hay una parte que no se puede abrir la puerta de una casa, de la casa, porque hay un personaje que tiene una condición de salud muy comprometida. Para dejarlo así, para dejarlo suave. Y dicen, ay, es el polvo de Sahara. Y el polvo de Sahara ahí es una vaina totalmente tóxica que te mata inmediatamente. De la nada. De la nada. Y tú dices, pero el polvo de Sahara no hace eso en la vida real. Y ocurre que ese tipo de cosas matan, matan la efectividad de la escena. Entonces, uno tiene que decir polvo de Sahara. Usted puede decir la vaina aquella. O inventarse un fenómeno. Fenómeno aquel. Ay, está esto que anda. Ya. No importa. ¿Para qué explicar eso? Aquí todos estamos expuestos al polvo de Sahara. Y no nos mata así. Por lo menos, si nos mata, no nos mata así. Entonces. Más lento el proceso. Yo estoy diciendo esto como la cosa más suave. Pero me parece que los personajes por momentos están desdibujados. El caso de Annie Ferreira, el personaje de Grace, no es por su actuación. Porque no es ella. Para mí es la construcción del personaje en su problema. Es el problema porque sus motivaciones no las entiendes. Y tiene unos cambios de humor. Tiene unos cambios que la verdad te dicen, pero acá no tiene lógica. De repente ella te habla, te habla desde el odio, pero casi, casi hipsofacto, cambia con otros cambios. Tiene otro tipo de cambio de humor. Y eso no se justifica con el personaje. Y la verdad que en ese sentido hace mucho ruido. Y la acción con la que termina el personaje también es extraño, ¿no? Esos cambios para llegar ahí. Pero bueno, yo voy a dejar que ustedes sigan. Pero para mí es un filme, el filme, la nota más baja de la filmografía de Alejandro Landújar como realizador. Creo que en esta ocasión no le quedó bien. De hecho, sí. Yo coincido mucho con eso que tú dices del personaje de Annie Ferreiras. Es como irregular. Como que va ondeando por diferentes estados emocionales. Y tú no te explicas por qué. Porque quizás si tuviera una explicación dentro de la historia. Pero incluso la actuación de ella es irregular. No solo el personaje. Por momentos tú le sientes una forma de hablar y en otros momentos le sientes otra. Que es como una inconsistencia en la actuación en sí. Y eso ya es un tema más de la dirección, de la actuación como tal. Y también me chocó mucho el personaje que interpreta Sara Jorge. Porque ella viene, por ejemplo, de ganar el premio Adopressi en 2022 con Candela. Que era un personaje como muy contenido. Y hablaba con gestos y con comportamientos. En esta ocasión es un personaje. El personaje tiene que expresarse con palabras. Para tú saber sus motivaciones, sus orígenes. Y entonces como que no me lo creo. La actuación de ella no tiene el impacto suficiente para yo creerme. Todas las cosas que ella tiene en su interior. Y todas las cosas que ella... Y por qué ella hace las cosas. No me lo creo dentro de su actuación verbal y gestual. Muy distinto a lo que vimos en Candela. Es decir que ahí también hay un tema con ese personaje. Igual me pasa con el personaje de Héctor Aníbal. Que es un personaje que como que es muy gris. No tiene ninguna motivación. Es cierto que ellos quieren tener un hijo. O tienen un hijo. Y quieren como reparar un error. No sé. Hay muchas cosas como dentro de la historia. Que no me llegan. No termino de entender todo lo que está pasando. Y creo, creo, es una deducción a la que yo llegué. Que el hecho de que esta película está basada en una historia de un señor llamado James Lowes. Que él es norteamericano o inglés. No tengo el detalle exacto. Pero... No es latino. Exacto. No es latino. El estilo de Alejandro Andújar no va con eso. No va con eso que escribió James Lowes. Sobre todo por lo que hemos visto de él. Hemos visto el blanco. Hemos visto el hombre que cuida. Hemos visto trabajos de él que son muy minuciosos. Pero son como muy de nosotros. Él es como más de nosotros. Él es más de la tierra, de aquí. Entonces, esa historia de Lowes, como que no es muy... No se identifica mucho con la manera de escribir de él. Y mira que se mantiene, José, el tema del choque de clases. Él siempre lleva esa tensión, ¿no? Del choque de clases sociales. Aquí se da. Hay algo de eso, sí. Pero, como bien dices, bien acertado eso que dices. No hay... No es el terreno de él. Porque no está esa veta caribeña. Tú no la terminas nunca de decir. Y entonces te vas a los clichés de los thrillers y de esas películas. Además, hay algo, señores. Aquí, por cuestiones de presupuesto, se están haciendo muchas películas casi de encierro. Casi en una locación. Y eso es muy difícil. Es económico, por un lado. Sí. Pero es un reto grande por el otro. Puede salir o muy bien o muy mal. Con dar la tensión. Entonces, cuando tú... Cuando se fracasa, es estrepitoso. La caída es estrepitosa. Entonces, ahí, en esta película, se acusa mucho de eso. Esta es una producción delántica. Es una película de estudio totalmente. Se realiza... Hay varios escenarios dentro del estudio. Ellos, de momento, están en una habitación. De momento, están en un laboratorio que ellos tienen. Un consultorio extraño. De repente, están en una sala. Pero todo es dentro del mismo estudio. Ese diseño de producción es de Mónica de Moya. Creo que si algo podemos destacar de la película es el trabajo de ella, de Mónica de Moya. Decididamente. En crear ese lugar donde se desarrollan los eventos. Creo que sí que ella... ¿Qué más ha hecho Mónica de Moya? El trabajo de ella es destacable. Ella tiene muchos trabajos importantes. Claro. Déjame buscarlos aquí para tener los... Los datos correctos. Sí, porque ella tiene trabajos importantes. Yo creo que ella es una buena realizadora en ese sentido. Es una película que se realiza en muy pocas ocasiones. Sí, sí. Bueno, de hecho, prácticamente es una locación. Bueno, ella está en Convivencia. Ella hizo el trabajo en Convivencia. Excelente. Es una sola locación prácticamente también. En Miriamiente, Carajita. En Zambá. No, y por lo que estamos escuchando, ella se especializa mucho en esos espacios contenidos. Ay, coño, pero ella está en el blanco. Sí. Está en el blanco, imagínate. El blanco tiene un diseño de producción. Y el blanco tiene un gran diseño de producción. Increíble. Entonces ella se especializa en ese tipo de espacios. Y Convivencia, tengo entendido que ese set se hizo en la residencia del productor. O sea, no es que es un estudio adaptado, no. Lo construyeron en un espacio, como se dan las cosas aquí. Exacto. Lo construyeron para hacer eso. Va muy bien. El diseño de producción es algo que es muy elogiable en esta película, pero aquí yo creo que el tema está en el guión, ¿no? El diseño de los personajes, la construcción de los personajes, para mí es complicado. El desempeño en general de los personajes no es, no termina de aterrizar en ningún momento. También está la fotografía de Pedro Juan López, que él tiene también en su, a ver, la película, bueno, trabajó en el blanco con Alejandro Andújar, un trabajo muy bueno de fotografía ahí. Él está en la película Luis, y mira, en un cortometraje que todos recordamos, que se llama Azrael y Malakías. Ay, mortal. Él hizo la fotografía. Buenísimo. De mis cortos favoritos. Pedro Juan López. De Axel, de Alex Fox, de Alex Fox. Es decir que, para que tú veas, los elementos de la película están ahí. Lo que pudo haber hecho la película factible, está todo ahí. Está la buena producción, el diseño de producción, la fotografía. El mismo Alejandro Andújar que ha demostrado que lo puede hacer. Sin embargo, como que en este caso no se juntaron las, todo no se juntó para lograr un gran trabajo. Mira, la película para mí tiene un buen inicio, ¿no? Una primera parte que juega mucho con el suspenso, ¿no? Pero después, cuando terminas de ver la película, te das cuenta que la intención del autor era hablar sobre una relación tóxica de una pareja. Ya. Pero, creo que no se decidió, no se decidió qué desarrollar más. Sí, el suspenso, el terror. ¿Qué era lo que mandaba? Bueno. O sea, tú planteas los elementos así, Maracayo, y era lo que mandaba. Uno dice que era lo que mandaba por el inicio. Porque él tira todo al inicio y te pone una expectativa que a ti lo que te interesa es eso. O sea, resolver ese misterio, esa expectativa que él mismo te ha creado. Sí. Y después, entonces, cuando viene con el asunto de la relación de estos dos tóxicos, tú ya tú estás, bueno, ya, que pasen eso, que quiero ver cuál es el misterio de esto, la parte gore de esto, ¿no? Porque por el momento tú piensas que viene algo gore. Uno siente que viene con el asunto. Viene algo. Entonces, cuando termina y te das cuenta, coño, pero la intención del pana era una historia de una relación complicada, tóxica. No jodas, eso no era, eso no. El hecho de. Eso no era lo que yo, lo que él me había entusiasmado para ver. Yo creo que ahí estuvo el fallo. Yo creo que es extraño porque él escribe bien. Lo hemos visto como el hombre que cuida, el blanco. Sí. Y creo que los escritores siempre se cuidan de pensar su final. Y entonces, en base al final, ir rellenando cosas que justifiquen su final. Claro. La relación tóxica pudo haber sido, bien, un subtexto. Importante, poderoso. Si él le quiere dar, ¿verdad? Mucha importancia. Bien. Ahora, ya uno sabe que Alejandro Andújar es un hombre que hace historias para mujeres y las valora. Porque el blanco habla de eso, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si Dayana tiene otra percepción. Otra visión. Es mujer. Quizá uno, ahora qué vamos a saber. No, yo sí coincido con ustedes. ¿En qué nos perdimos? A mí no me parece que se trataba de una relación tóxica. Yo creo que comparto lo que han dicho, ¿no? De que la historia es inconsistente. Y es precisamente eso. Porque si bien tiene un ambiance, un asunto de atmósfera que te va adentrando, en que tú vas a estar en medio de una historia muy complicada, muy compleja, algo sórdido, pero nunca llega. Nunca llega. ¿Y qué se trata de estas dos personas que desesperadamente quieren tener una hija? Por lo que involucra una decisión consciente de reproducirse, de crear vida. Y de crear vida desde la manipulación, al ella ser doctora, que tiene un laboratorio que parece de los años 50, 30, que no tiene nada que ver con la casa en la que viven, aunque la película tampoco se decide en el tiempo que está ni en el lugar que está. Pero suponemos que estamos en un tiempo actual, no, en unos años. Como la contemporánea. Por supuesto. Y que pertenecen a una clase social privilegiada por la forma en que viven. Y que pueden darse el lujo de tomar ciertas decisiones, como tener una hija, ¿no? Como buscar una persona para que le geste la hija. Y yo creo que esa historia ahí, bueno, dice, bueno, ah, ok, entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. No importa poco lo que pasa. Hay un famoso laberinto, que es una metáfora muy interesante, que tiene muchísimas lecturas. Puede ser un asunto de una gente que está atrapada, alguien que no encuentra la salida, rodear sobre el mismo punto y encontrar precisamente otra vez la salida, que es la situación en que se encuentran ellos como pareja. Pero, ¿por qué? ¿A raíz de qué? ¿Qué te lleva tú de generar en una obsesión como eso? Aparte de que Héctor Aníbal y Sara Jorge no me dan una pareja. Ya llevo tres películas de Héctor Aníbal como pareja y cero nada. Como que no hay química. No hay química. Eso es vital. Vital, no, eso, por eso es que yo digo que los coreanos cuando ellos como que viven, que lo ponen a vivir tres meses. Sí, júntense, para crear esa química que no se traduce en la pantalla. Y el personaje de Aníbal es como un cable a tierra, pero que chipea muchísimo. Está como pelado ese cable que vive chipeando, que por un momento es una niña del campo, por un ejemplo, por un momento es una resentida social, por un momento amo a todo el mundo, pero no hay, ellos tres, son tres islas que no están como conectadas en lo que tiene que ver la película. Por un momento es Cadenas de Amargura, por un momento es Rosemary Baby, tú sabes. Y tiene como ese como que coge y deja que tiene el ritmo de la película, que al final al cabo tú dices, pero al final es como cuando uno le dice a la gente que vea esas películas y le dicen a uno, pero de qué va, pero esa película, de qué es lo que trata esa película. Pero fíjate que hay un momento en que los propios personajes ni saben lo que está pasando. No. Porque vamos, se supone que... Tú estás tan perdida como la cubana. Sí. Yo tú te sientes ahí y tú te sientes como la cubana en el medio de esas áreas y que esta gente es tan mal de su cabeza. Yo porque tengo muchos problemas, necesito el dinero, pero yo no sé qué tanto... Bueno, sí, yo necesito el dinero, no me puedo ir, coño, pero esta gente es tan loca. Ok, ese es el pensamiento de la cubana, que una recién llegada ahí y se está sorprendiendo... Estaría chulísimo, si tú acabas de razonar, pero en la película se está sorprendiendo. Bueno, pero uno trata de buscarle significado, porque tú como espectador, desde afuera, tú tienes que tratar de construir o de construir lo que se está tratando de decir en la película. Y decididamente, la línea vertical tiene que ser... Bueno, esta película va sobre la maternidad, sobre el deseo de la mujer de ser madre, pero Sara Jorge, el personaje de ella, es una madre atrofiada. Porque tiene una desconexión total con... Ella está conectada con el deseo desesperado de ser madre. Pero no tiene ninguna conexión afuera de que por qué ella quiere tener ese hijo. Y cuando se presenta la situación... Spoiler alert, viene... Un chivo de la película. Cuando se presenta la situación con la hija que ellos tienen, es como un pegote. Y entonces, cuando sale la niña, tú dices, ¿pero qué es esto? Ahí es que eso se enrarece. Y dices, no, pero esta gente tiene que ponerse de acuerdo. Eso está supuesto a desenlazarte muchas tramas. Debe de ser el clímax o el nudo o que te dé a ti la razón de por qué ellos están tan desesperados por tener una opción. Y dices, bueno, le habrá lo que pasa. O, por ejemplo, lo que pasaba en la boya. Ajá, exacto. Tú ves la boya. Mira, buena comparación, porque hay como algo de eso. Hay como una pérdida. Hay una pérdida. Hay un duelo por un niño. Y entonces, ya nosotros el cine nos ha enseñado que esos tramas tienen que ver una vaina traumática. Pasó algo grave. Y tú tienes que justificar eso, porque tú me estás creando todo ese ambiente. La música, la oscuridad, la casa, la gente, que están locos. Llega la niña y yo no siento absolutamente nada. Al contrario, te saca de contexto. ¿Qué? ¿Y esto? Y tú tienes laboratorio, voy a crear vida, puedo manipular, puedo tener el poder de crear vida, de hacer eso posible, el milagro de la vida, porque yo lo quiero hacer por ese deseo egoísta. No entiendo. Y el tema es que ella es una científica, ¿no? Porque eso es lo que nos presenta. Tú no crees que es una científica. No me parece, no puedo decir que como el personaje de Fran Peroso, en Despertare, que es un científico, que parece un surfista. Bueno, él parece un surfer. Pero, pero, pero. Que bueno, que es un cuento también, que viene adaptado de una cosa rarísima, que se llama Cerebro en una cubeta. Ah, claro. Aperísimo ese cuento, pero que como que no se tropicaliza. Hay cosas que no se tropicalizan. Es precisamente ese guiño a ese cine de Cronenberg, en películas como, ¿cómo se llama esta? La de los gemelos, con Jeremy Irons. Que son los gemelos, ¿verdad? Que son científicos. Y que tienen una, ¿verdad? Claro. Un tema con los embarazos y este tipo de cosas. Ahora se me dio el nombre de la película. Pero, ¿tú te los crees? Porque son científicos. Sí, porque no están, mira, en el cine no nada tiene que ser verdad, pero tiene que ser creíble. Claro, claro. Increíble. Mira, y hasta se le perdonan cosas. Si las motivaciones son interesantes, si el performance es suficientemente convincente. Y son válidos en el mundo. Hasta le perdona que no sepa poner una inyección al personaje de Sara Jorge. También. Death Ringers, ¿qué se llama? Death Ringers, exactamente. Que tuvo una, que tuvo un remake en formato miniserie de Amazon Prime, muy interesante, con Rachel Weisz. Que es la protagonista. Claro. Y gran actuación. Y también la productora. Entonces, yo creo que ese es el gran problema. Lo decían ahorita. Sara Jorge León es un personaje muy importante y no funciona. No. Y esa dupla matrimonial tiene que estar desconectada por alguna razón. Pero tú lo ves que tiene unos momentos de cavilación hacia que la quiere. Que él verdaderamente es un hombre que está con ella porque la quiere. Y creo que el amor no tiene por qué explicarse, pero debe de haber alguna manifestación que se pueda comprender. Esa relación que se construyó de esa manera porque tenemos que tener. La anécdota que hace de Londres cuando se conocieron, eso no es. Sí, eso es como. Ah, sí, ¿verdad? Parece una historia. No sé. No sé. Hay como que muchos elementos que pueden funcionar, pero que no lo hacen en conjunto. No lo hacen en conjunto. Porque el personaje de Sara Jorge es un personaje difícil porque es una mujer que quiere crear vida, pero ella misma no está en una posición de sentirse... Ella lucha con ese deseo de ser madre, pero tú no entiendes por qué. Aunque ella le bosee en una escalera a Héctor Aníbal de que la sangre de él está como mala. Y tú dices, ay, pero que tiene como problema, tal vez que ellos son primos. Tú sabes que yo, mi mente tercermundista se acoteja de una vez a lo contesto. Sí. Digo, tal vez son primos. Y tú sabes como María Teresa y Danilo se dan esas cosas. Y como ella lo conoció en Londres, tal vez no sabe que son familia. De por allá. Yo me imaginé todo eso. Para poder rellenar como esos espacios, que eso de canso que había. Y me pareció decepcionante el hecho de que, por ejemplo, la característica principal del cine de Andújar o sus momentos más luminosos en sus películas son los silencios. Hay una gran expresión artística en los silencios en su cine, en el que él dice todas esas cosas que cargándolo de palabra molestan. Y yo creo que la cigüeña está llena de ruido. Aquí se habla mucho en la cigüeña. Está llena de ruido. Las cigüeñas no se callan. Está llena de ruido. Y de hecho... Y los silencios en el cine son como descanso, ¿no? Exacto, no. Y los silencios... Y eso es cine. Y él lo sabe hacer maravillosamente porque precisamente El Hombre que Cuida es una película que en Héctor Aníbal, él no habla mucho, no tiene mucho diálogo, pero comunica demasiado. Precisamente lo que ocurre... Y esto es una secuencia silente, pero es muy poderosa, de este hombre abusador en el blanco que ha sido ajusticiado. Oigan esto, ha sido ajusticiado este abusador. Y de repente, sin explicarte nada, sale este hombre que fue enterrado en carbón, totalmente negro, entra a la casa y esta mujer ve esa toxicidad, esa masculinidad pesada. El sucio. Lo peor de una masculinidad tóxica como viene y se da ese baño. Impune. Ese tipo de cosas que usted puede interpretar, 15.000 cosas, porque no es que yo esté interpretando, pero usted puede interpretar cualquier vaina, cualquier cosa, lo hace él, lo resume él de una manera excelente. Es su mejor momento. A propósito de los silencios que decía Diana en la filmografía de Alejandro Andújar. Pero aquí escogió ensordecedores y nanes, diálogos y hablabas de un laberinto. En ese laberinto, lamentablemente, cayó Alejandro Andújar con este filme. Y tú sabes qué, tengo la sospecha de que Alejandro lo sabe. CinePendienteRD, suscríbete, comenta, dale a me gusta y comparte.